Entonces, hemos dicho que cuando se produce un entrenamiento se produce un daño. Ese daño a su vez desencadena una respuesta inmune. Algunos habéis planteado o os ha dado por pensar que la gente que tiene inmunodepresión, o sea, que la gente que tiene el sistema inmune deprimido son gente muy delgada, sin masa muscular, que cae enferma mucho. ¿No habéis dado cuenta que la gente que por ejemplo tiene el SIDA, que es una enfermedad donde el sistema inmune está muy debilitado y tal, esa gente no crece, no tiene hipertrofia muscular. Si el sistema inmune no está bien, el crecimiento muscular no se puede producir. Este esquema así de flechas tan mal hecho y que relaciona todo tanto. Bueno, a veréis, pues arriba es tener la célula satélite, que es lo que nosotros queremos activar cuando entrenamos peso. Al final todo se reduce en eso, en conseguir la mayor activación de células satélites posibles. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué mecanismos tenemos o disponemos para hacer esto? Tenemos el entrenamiento, la dieta y las hormonas, las hormonas del cuerpo, el sistema endocrino. El entrenamiento, bueno, lo que os he dicho, todos sabemos lo que es, produciendo un daño físico, que eso sube respuesta, conlleva una respuesta inmune, que conlleva una inflamación, que eso conlleva una afluencia de sangre hacia el tejido dañado. ¿Alguien sabe por qué va la sangre a los tejidos dañados? ¿Pero en qué sentido recuperarlo? No, sobre todo es por la eliminación de los residuos, ¿vale? De los residuos del desecho en general, ¿vale? Vosotros pensar que la sangre es el transporte, entonces cuando un músculo está dañado necesita que haya mucho transporte para que vayan ahí todos los macrófagos, etcétera, se coman los restos de células dañadas, se tiren el ácido láctico, todo. Solamente cuando ese proceso inflamatorio se ha acabado, por así decirlo, entre comillas, se puede dar la hipertrofia, ¿vale? Por eso, precisamente, el entrenar hoy pecho, mañana pecho, pasado pecho, no es bueno, ¿vale? No das lugar a todo el proceso de recuperación. Luego, con el tema de la dieta, es fácil saber por qué la dieta les estimula, o sea, necesitamos unos ciertos nutrientes en nuestro cuerpo para producir células satélite, o sea, eso es, eso es, bueno, es lógico, ¿no? Si no tenemos ciertos nutrientes, el cuerpo no puede producir nada. Pero esto de la vía de metoro suena, esto de la vía de metoro se puso muy famoso hace tiempo, ¿no? Por la UCATLASCO, que lo empezó a nombrar y tal, y esto en realidad lo que es, es una proteína, ¿vale? Una proteína, una quinasa, que lo que hace es, o es la encargada del metabolismo celular a nivel de hipertrofia, ¿vale? También es la encargada de los tumores, por ejemplo, o sea, es esto que tan de moda se pone en culturismo, como que hay que activarlo continuamente, como que es lo mejor, como que es tal, en realidad, también es la causante de los cánceres y de muchas patologías. De hecho, en medicina se estudia por eso, ¿vale? Se estudia por el tema del cáncer, no se estudia por el tema de la hipertrofia. Entonces, la vía de metoro, ¿sabéis cómo se activa o cómo...? No, decís algo que seguro que algo suena. ¿Y la síntesis proteica? No, o sea, la activación de la vía de metoro produce síntesis proteica, pero la activación de la vía de metoro, sobre todo, es por tres cosas. Una es la insulina, otra es la leucina, pero bueno, leucina como marcador, ¿vale? Hay otros muchos aminoácidos que también lo provocan, pero sobre todo se utiliza la leucina como marcador, que es el más básico. También está muy relacionado, o sea, la leucina por sí sola es de los pocos aminoácidos que puede producir un aumento de la insulina, ¿vale? Y luego kilocalorías. ¿Por qué pongo kilocalorías? Esto nunca se tiene en cuenta, pero si tú no tienes un exceso de calorías, la vía de metoro es muy difícil que se ponga activa, ¿vale? Porque la vía de metoro, a su vez, es antagónica, ¿vale? Esto que no sé si os suena, de la AMPK, ¿vale? Que es otra luta metabólica, esta es la adobtención de energía y esta es la de creación, por así decirlo, ¿vale? Esto a su vez se puede hablar así o se puede hablar con sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Esto digamos que lo gestionaría el sistema nervioso parasimpático y esto el sistema nervioso simpático. Esto es lo de la quema de grasa, ¿vale? O sea, esto es lo que hay que incentivar cuando nosotros queremos quemar grasa, ¿vale? ¿Por qué es difícil coger músculo cuando se quema grasa? Porque si estás incentivando esto, no dejas espacio a esto. Son siempre antagónicas, no se pueden dar las dos a la vez, ¿vale? Podrían darse las dos a la vez, ¿por qué? Porque tú puedes estar en un déficit calórico, obteniendo energía de las reservas y a su vez, de manera natural o no natural, produciendo insulina y metiendo ciertas cosas para que se produzca, pero es complicado y hasta ciertos niveles se puede, pero más de ciertos niveles no se puede. Entonces, esta es la vía en la que habría que centrarse siempre y cuando queramos adelgazar, queramos definir, queramos perder grasa sobre todo, porque lo que hace es gestionar la respuesta de lucha y huida del cuerpo, ¿vale? O sea, la obtención de energía para una actividad física. Esa es su finalidad, obtención de energía. ¿Qué sucede? Si tú estás con el sistema nervioso simpático muy activado, la adrenalina muy activada, bueno, todo lo que conlleva el sistema de lucha o huida muy activado, que todo lo que comas, ingieras o vaya a la sangre lo va a utilizar para un proceso que se llama gluconeogénesis, que es formación de glucógeno para mantener la glucemia alta, ¿vale? Por eso las bebidas intraentreno a partir de cierta cantidad de glucosa y demás son más perjudiciales que beneficiosas, ¿vale? Pero bueno, lo que estábamos aquí es cómo generar hipertrofia, ¿vale? Esto sería quema de grasa, si os interesa. Luego lo podemos ver, pero en teoría no lo voy a explicar hoy mucho. Hay muchas vías para activar esto, ¿vale? Y no me refiero al ayuno intermitente, 72 horas, ni cosas de ese estilo, pero hay muchas vías para activar la quema de grasa, ¿vale? Entonces, la vía de metodoras es una vía metabólica que por sí sola se ha demostrado que produce un gran aumento y proliferación o activación de las células satélite. O sea, es necesario tener células satélites, pero también que se activen. Son células que están sin especializar, si no se especializan no valen para nada. Entonces necesitamos un estímulo que las activen. Y esto es lo que se hacía antiguamente toda la vida de comer mucho y ya está. ¿Sabes? Si se come mucho, se crece y se crece a nivel muscular y es por esta vía, o la vía de metodora. Lo que pasa es que esta vía de metodora también es la que trae problemas de diabetes, también es la que trae problemas de sobrepeso, también. O sea, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿vale? Y luego con el tema de las hormonas, hay hormonas anabólicas que favorecen directamente la producción de células satélites, como es la insulina, como es el factor de crecimiento IGF-1, bueno, y un montón de hormonas más. La testosterona también, aunque la testosterona incide más en el núcleo de la célula. La hormona de crecimiento es una hormona que influye mucho ante esto. Lo que pasa es que no está tan claro o no se sabe tan claro si, por ejemplo, la testosterona, que influye directamente sobre el núcleo, también se ha visto, del núcleo de las células, también se ha visto que aumenta la producción de células satélites, pero no se tiene muy claro todavía si podría llegar a ser porque al aumentar la testosterona en el cuerpo aumenta la producción de GH, ¿vale? Se aumenta la producción de GH, aumenta la producción de IGF-1, se aumenta la de IGF-1, aumenta la activación de células satélites. Entonces, de forma indirecta, se llega también a lo mismo. Entonces, la testosterona, por ejemplo, actuaría de dos maneras distintas. Entonces, todas las hormonas que sean anabólicas o bien de una manera o bien de otra van a facilitar la creación de células satélites, ¿vale? Luego he puesto varias cosas que relacionan una con otra. Por ejemplo, las hormonas y la respuesta inmune, ¿vale? Esto está muy relacionado, ¿vale? Sabéis que hay hormonas anabólicas que refuerzan el sistema inmune, pero hay otras catabólicas que lo deprimen, ¿vale? O son el cortisol, por poner un ejemplo, bueno, pues el cortisol es inmunodepresor, ¿vale? O sea, hace que el sistema inmune se debilite, por ejemplo. Entonces, si queremos tener una buena respuesta inmune, tenemos que tener un sistema endocrino que sea bueno, ¿vale? También el sistema inmune tiene mucho que ver con la dieta, ¿vale? Sobre todo con el tema de las vitaminas y tal. Hay muchas vitaminas que podría llegar un momento que si no... Las vitaminas y minerales en realidad están como catalizadores, es decir, no tienen una función en el cuerpo más, que son como... Facilitan los procesos para que se lleven a cabo las reacciones, ¿vale? Las reacciones químicas dentro del cuerpo. Y os voy a poner un ejemplo. Si no hay vitamina B6, no hay hipertrofia, no hay síntesis proteica, da igual las proteínas que metas, la testosterona que metas. Es uno de los catalizadores que está ahí para formar lo que es la hipertrofia, ¿vale? Entonces, si la dieta es deficitaria, el sistema inmune estaría mal. A su vez, si el sistema inmune está mal, pues bueno, no puede haber proliferación de células satélites, como he dicho antes, no puede haber hipertrofia. Bueno, entonces, como veis, está todo bastante unido, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!